¿También sientes algo por mí? Esta noche en Coraje de Mujer. ¿Ya viste quién está ahí? Ese no es Peyami. Amor, pero esa no es su esposa. Peyami está con otra mujer. Buenos días, linda. ¿Qué? ¿Te sorprende verme? Tú y yo saldremos esta tarde. Coraje de Mujer. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Antena 7.